Manual de Conductor de New York 2019 En este video vamos a leer el Manual de Conductor de Nueva York para ayudar a todas las personas que tienen problema de lectura y para aquellos que estén interesados en pasar el examen teórico. Por propósitos de aprendizaje, vamos a dividir todo el manual en varios videos para que sea mucho más fácil poder estudiarlo por partes. Hola y bienvenidos a ACO Global, una empresa enfocada en ayudar a la comunidad latina. Nosotros prestamos servicios de taxes, ayuda para obtener la licencia si no tiene seguro social, seguro para autos, registro de vehículos con motores y vehículos y mucho más. Visita nuestra página web para más información, acoglobal.com o llámanos al 442-666-1614. Vamos a continuar leyendo desde donde quedamos en el video pasado. Video del Manual del Conductor de Nueva York, parte 21, página 24. Para más información sobre este manual, vea la descripción del video. Si no se entrega un comprobante y el préstamo no ha sido pagado, el titular del Gravement podría embargar el vehículo. Un oficial de vehículos automotores no aceptará un certificado de título si no se incluye la lectura correcta del odómetro o la declaración de divulgación de daños, o si la información del título se ha ajustado, borrado o cancelado. Esto incluye a todos los nombres y firmas. Declaraciones de divulgación. Si compra un vehículo de un modelo que tenga 8 años de antigüedad o menos, el DMV no registrará su vehículo ni le entregará un certificado de título nuevo hasta que el vendedor haya completado y usted haya firmado tanto la lectura del odómetro como las declaraciones de divulgación de daños. En el certificado de título MB-999, estas declaraciones indican si el nuevo certificado de título debe llevar la descripción Rebuild, Salvage, Sinestrado, Reconstruido. Si compra un vehículo de un modelo que tenga 10 años de antigüedad o menos, asegúrese de que el comprador privado haya llenado la lectura del odómetro al reverso del certificado de título MB-999. En el caso de vehículos de modelos con 9 años de antigüedad o más, no es necesaria la declaración de divulgación de daños. Como comprador, usted debe confirmar la lectura del odómetro que aparece en el certificado de título, escribiendo sus iniciales junto al cuadro del odómetro en el certificado de título. Compare la lectura del odómetro en el certificado de título con la lectura del odómetro del vehículo. Importante, el DMV debe examinar todos los vehículos descritos como siniestrado o reconstruido, o con palabras similares, para detectar partes robadas antes de que el vehículo pueda recibir su registro o título. Si va a comprar un vehículo con registro o título fuera del estado, comuníquese con un centro de llamadas del DMV para obtener más información. Comprobante de pago del impuesto sobre ventas. Cuando compre un vehículo en una agencia automotriz registrada del estado de Nueva York, la agencia cobra el impuesto sobre ventas. Si le compra un vehículo a alguien que no sea una agencia automotriz registrada del estado de Nueva York, debe llenar una declaración de transacción, venta o donación de vehículo automotor DTF-802, que está disponible en cualquier oficina de vehículos automotores y en el sitio web del dmv.ny.go. Este formulario certifica el precio de compra y determina el impuesto sobre ventas que debe pagar al registrar el vehículo. Un lado del formulario debe ser contestado y firmado por el comprador. El otro lado debe ser firmado por el vendedor si el precio de venta es inferior al valor de mercado o si el vehículo se entrega como donación de alguien que no es un familiar. Si el vendedor no contesta el formulario, se le cobrará el impuesto sobre ventas con base en el valor de mercado presente del vehículo. Lleve el formulario contestado a una oficina de vehículos automotores del estado o de un condado cuando registró su vehículo. Comprobante de seguro Cuando adquiera un seguro de responsabilidad civil vehicular, el agente o corredor de seguros le entregará dos tarjetas de identificación del seguro. Los nombres y los números de identificación vehicular por sus siglas en inglés, VIN, en estas tarjetas deben coincidir exactamente con la información en la solicitud de registro. Debe presentar una tarjeta cuando registre su vehículo. Conserve la segunda tarjeta en el vehículo. Cuotas Los registros de la mayoría de los vehículos con un peso bruto máximo no superior a 18.000 libras, 8.165 kilogramos, tienen una vigencia de dos años y las cuotas se basan en el peso del vehículo. También hay cuotas por las placas y el título. De acuerdo con la ley, las cuotas no pueden ser reembolsadas si usa las placas de circulación o la calcomanía de registro en su vehículo, incluso por un día. Sin embargo, si sus placas de circulación y su calcomanía de registro se devuelven sin usar antes de transcurridos 60 días de que registre su vehículo, puede recibir un reembolso total menos una cuota por procesamiento. Puede recibir un reembolso de la cuota por el segundo año de un registro por dos años, menos una cuota por procesamiento, si usa las placas de circulación y el registro solo durante el primer año. Asegúrese de obtener un recibo universal del DMV FS6T para entregar sus placas de circulación. Si transfiere un registro de un vehículo a un vehículo de reemplazo, recibirá un crédito por el periodo restante de su registro actual. Este crédito no puede aplicarse a otros vehículos registrados a su nombre. Hemos llegado al final del video. En el siguiente video vamos a seguir leyendo el manual de conductor de New York. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados sobre este y otros temas de interés, como la nueva ley que le permite a los inmigrantes indocumentados obtener una nueva licencia en New York. Por favor, denos un like y si tiene preguntas, deje su comentario y visite acoglobal.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.